Soy de los pomos que no mueren de un balazo Después de cuatro meses de estar hospitalizado Volver a ver mi cara en el espejo no es igual Tengo cuatro cicatrices que me hacen ver mal Nadie me vio disparar, todos culparon al jefe Por eso no me dieron cana, por esa muerte Me dicen que mi jefe está purgando condena Que mi jefa está encerrada en otro estado y que espera Que le lleve dinero para comprar protección Que mi carnal está en el dique afuera, solo ando yo Y tengo lana porque sé dónde la tengo escondida Tengo coraje y tengo ganas de sacarme la espina La calle tiene orejas y pendejos chivatos Yo sigo en el negocio y con respeto de varios Se dicen que munduran los cabrones del barrio Que mi vida se la debo a un pacto con el diablo Dicen que un perro chismoso soltó el vidazo Que al jefe le pusieron dedo, que lo traicionaron Me tiran el sablazo de quien fue El jefe del carnal El vato que a mi jefa le hizo mal El vato anda jalando con la contra y que son varios El vato tiene un taxi pa' mover a los sicarios Tengo carnales que me dicen cigartrices Sabemos dónde cara y le caemos si nos dices Les digo que calmados porque está muy caliente Que los vamos a chingar en la semana siguiente Nos armamos con cuetes y agarramos las trocas Vamos de cuatro en cuatro bien podidos de coca Dieciséis en total, quince locos y yo Ese pendejo va a pagar por lo que a mi me pasó Y le caemos a un hotel de sorpresa Llegamos disparando plomo a catorce cabezas Sonaron ráfagas, yo fui el que disparaba Mataba con una sonrisa y nada me importaba Total ya estaba muerto y reviví Las balas me la pelan, con plomo no me matan a mi Chingamos a once y tres cabrones heridos El jefe del carnal estaba muerto en el piso Matamos a dos y ya solo queda un pendejo Que se peina, que seguían órdenes de un tal muerto Tablazos y putazos y el cabrón se peinó De que el muerto tiene giña y que a mi jefa mató No lo dejé terminar y le moché la cabeza Y de regreso se la fuimos a dejar a su jefa Pasaron meses, años tal vez Le seguí con el negocio y saben quién es la ley Cicatrices controla, a punta de pistola La calle tiene miedo cuando siente mi sombra Dicen que vienen a chingarme y los espero De veinte años y con lana lo pendejo Tenía trece años en mi primera calaca Hoy cuento más de cien cabezas y las que me faltan En un rondo con quince locos y pisteando Por ruidos alterados, bucanas bien helados Dicen que están en un hotel, son dieciséis Y nosotros dieciséis no nos vamos a coger Y a lo lejos se miran los putos bien enfiestados Y pisteando, no sabían que estaban muertos Como su jefe, por mis manos Con mi cuerno de chivo maté A todos los putos en ese hotel Me dijeron que son dieciséis Y solo catorce cabrones conté Los balazos siguieron sonando A mis espaldas y mis bombas Le soltaron la carga completa Desde lo lejos y entre sombras Vi que uno al otro mató Era mi jefe que reconoció A su hijo de trece años Que estaba vivo, le dije yo Y aquí estoy Llorándole a mi jefe Haciendo lo que se debe Siguiendo sus pasos siempre Hasta la muerte Y regresé ya mis compas A plomazos maté Y mi jefe a mi troca Como pude treper Me lo llevé al hospital Dicen que puede vivir Después de todo el plomo No pueden matarnos y así El hombre que yo di morir No fue mi padre Y voy a ir a matar al asesino de mi madre Y voy a controlar porque yo soy la ley Arrancarle cada parte del cuerpo a ese güey Nací en un barrio pobre Y sin dinero Hoy soy el pinche dueño de todo el basurero La vida que me queda es pa' poderme vengar Y la tumba de ese perro será el último lugar El último lugar Que yo voy a visitar Y la tumba de ese perro será el último lugar ¡Gracias! Gracias.